La costa de Río de Janeiro acoge estos días la cuarta prueba de la Liga Mundial de Surf. Después de pasar por Australia, los mejores surfistas del planeta se enfrentan a las olas brasileñas en el único tramo que se disputa en Latinoamérica. La playa de Sacuarema promete una buena marea para hacer disfrutar a los atletas y también al público, que llena la arena desde primera hora de la mañana para animar, sobre todo, a sus compatriotas. Son las 9 de la mañana de un día entre semana. La pasión del carioca por el sol y el mar siempre llena las costas desde el amanecer, y esta vez con un motivo añadido. Los brasileños son grandes aficionados al surf por los kilómetros infinitos de costa que tiene el país, la poca inversión que se necesita y la libertad de horarios que ofrece para practicarlo, algo que combina bien con su estilo de vida. Es el segundo año que tenemos aquí el campeonato y es muy especial porque está cerca de casa. Llevo aquí desde las 6 de la mañana. Pocos lugares tienen el privilegio de albergar la Liga Mundial de Surf y Río de Janeiro es el único de toda América Latina. Las aguas de la playa de Sacuarema reciben la cuarta etapa con el campeonato en ebullición. En la categoría femenina, la gran estrella australiana Stephanie Gilmore sigue sumando puntos para asegurar su séptimo título mundial, compitiendo a su lado, una local que se estrena ante su público. Solo estar aquí para mí es ya una victoria porque lucho bastante, he entrenado bastante y no necesito ganar. Ya estoy muy feliz de poder representar a mi ciudad y a mi país. En la modalidad masculina, la batalla está muy reñida entre varios ídolos. Los grandes momentos han sido la nota 10 ganada por el brasileño Felipe Toledo, con un aéreo espectacular culminado con un giro completo en el aire y un aterrizaje perfecto. Y por otro lado, la desclasificación del actual campeón mundial, John John Florence. De momento son los australianos quienes lideran el ranking mundial, tanto en categoría femenina como en masculina, pero está por ver si estas olas brasileñas ayudan a sus compatriotas a dar la vuelta a la clasificación. Una sorpresa inusitada por parte de todos los presentes ocurre a la hora de ir al servicio. Desde fuera parecen lavabos comunes, pero al abrir la puerta falta lo más imprescindible. Y es que así funciona el baño del futuro. Usarlo es muy simple. Se abre, se posiciona en el medio de las piernas, tanto del hombre como de la mujer, se orina, se cierra y se tira a la basura. Si no hay, se guarda en una mochila o en un bolso. Ni huele ni se derrama. Además, mejora el medio ambiente porque no usa ni agua ni químicos. ¿Se atreven a probarlo? Paula Muriel, CGTN en Español, Sacuarema, Río de Janeiro.